Música Gracias. 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 Cuando traiga la documentación también le voy a traer ahí la documentación que corresponde a lo que estoy diciendo. Lo otro que me dijo es que los policías que habían participado, digamos, del secuestro del Dr. Ragone... ¿Sánchez le dijo eso? Sí, Sánchez. Eran Arrede, Ugarriza, Rodríguez, Takacho... Takacho... Él decía que Takacho era quien lo había matado al Dr. Ragone. Creo que me faltan dos nombres más que no me recuerdo en este momento, pero los tengo todos escritos. Yo le consulté en reiterada oportunidad el tema de si había estado Gil en el hecho y siempre me dijo que no, que Gil no había estado en el hecho. Por otra parte, no sé si me estoy olvidando de algo y puedo después retomar... Pero apuntando al tema que acabo de decir, por otra parte, digamos, el juzgado cuando... Ahora, cuando investigó Abel Cornejo, Medina y los actuales jueces, en realidad nunca investigaron tampoco. Yo me tomé el trabajo de ver quiénes estaban, cuál era el staff de la Casa de Gobierno al momento del asesinato del Dr. Ragone. Es una creencia mía de que está muerto, y más o menos lo que me han dicho es así. Entonces me entero de que la esposa del Dr. Ragone, al momento de los hechos, llamó por teléfono a la Casa de Gobierno, o sea, a la intervención que era el Dr. Orsi. Quien recibe esa llamada es Laureano Almirón, que era el secretario de Orsi. Según lo que me dijo Almirón, cuando él recibe la llamada le pasa a la esposa del Dr. Ragone, le pasa con Orsi, que era el último interventor federal. Inmediatamente Orsi le dice, lo han secuestrado al Dr. Ragone, vamos a la central de policía. Y se dirige Orsi, con Laureano Almirón, a la central de policía. Todo lo que le estoy relatando me lo contó Laureano Almirón. Cuando llegan a la central de policía, son atendidos por Joaquín Guil, quien le dice que no sabe absolutamente nada del tema, y que Gentil se encuentra en el regimiento, en el casino de oficiales. En el casino de oficiales, cuando llegan, había una reunión donde estaba Mulholl, Gentil, Remis, Rato, que el Dr. Orsi se dirige a Gentil y le dice, mire doctor, yo vengo a verlo porque acaban de secuestrarlo al gobernador Ragone. Yo estoy muy preocupado porque Ragone es un gobernador eleito, un gobernador de la democracia, una cosa así. Y Gentil le responde, no se preocupe doctor, porque con la muerte de Ragone no se pierde nada. Esa es la respuesta que le da Gentil a Orsi. Yo en algún momento de la causa recuerdo haber solicitado que se lo convoque a Laureano Almirón, pero me parece que nunca fue llamado a declarar. Después se me acercó otra persona de apellido Gutiérrez, que es veterinario, no sé el nombre, pero sí sé que vive en la calle Rioja al... Rioja... Rioja al 300... Se le voy a aportar la dirección exacta, me comprometo, porque sé dónde vive, digamos, pero no estoy seguro si es Rioja... Hoy es otra cuadra más adelante. Y él también me dijo de que después de la muerte del doctor Ragone, un tiempo después, hubo una fiesta en Cerrillo, donde Takacho, en estado de debilidad, se ufanaba de haberlo matado al doctor Ragone. Señor Elías, usted mencionó también que empezó a investigar al Teniente de la Vega, y eso lo dejó ahí, pero... El Teniente de la Vega participó no solo... O sea, los datos que yo le estoy brindando, no son estos oficiales, digamos, que formaban parte de la estructura militar bajo la conducción del Teniente Coronel Guiñazú. Guiñazú era el jefe de inteligencia. Por debajo de él venía Gentil, por debajo de Gentil venía el Teniente este de la Vega, por debajo de él o junto con de la Vega en los operativos parece que participaba Rebequi Esquiriano, y tengo tres nombres, dos nombres o tres nombres más que yo no he certificado que así sea, que sean oficiales y que estén comprometidos en los hechos. Pero el nombre del Teniente de la Vega, ¿usted de dónde le surge? Me surge porque el Teniente de la Vega lo acompaña a Grande, no sé si era... no sé el rango que tenía Grande, pero es el mismo que está acusado en la causa de Palomita, lo acompaña a Metam, donde paralizan la causa por el asesinato de Rodríguez, del pariente de Nolasco Rodríguez, y le dicen al juez de que no lo pueden meter preso a Zoraire porque Zoraire había participado en el secuestro de Ragone. El Teniente de la Vega vuelve a aparecer después en alguna declaración en el regimiento acá en Salta. Y después el Teniente de la Vega también iba a la policía de la provincia, digamos, junto con Rebequi Esquiriano, y no participaron solamente, cuando digo no participaron solamente del tema de Ragone, yo creo que estas mismas personas como grupo operativo militar participaron en el secuestro o en el asesinato de otros compañeros porque muy cerca de la época de Ragone también hay otros asesinatos. ¿Puedo seguir? Sí. Por cuerdas separadas se presentó también en el juzgado federal la denuncia sobre un... de una opinión personal, yo creo que ha sido un centro clandestino de detención, un lugar denominado La Hoyada, que es, este... que es, digamos, que del lugar donde Takacho dice haber encontrado el auto que llevó el cuerpo de Ragone en molde, ahí hay que entrar a la derecha para ir a La Hoyada, que es un lugar este... muy aislado y de muy difícil acceso, digamos. Existe una denuncia presentada en el juzgado federal, el abogado que lo acompañó al denunciante es el doctor Virgilio Bravo Herrera, el juzgado federal dispuso un policía para que vaya a investigar si lo que nosotros denunciábamos era cierto, en el lugar había cuchetas metálicas del ejército argentino y había cajones de municiones o donde transportan las armas, digamos, y vitualla el ejército. y eso quedó paralizado, digamos. Pero según el denunciante que yo no conozco el nombre del denunciante, pero sí lo conozco al doctor Bravo Herrera que lo acompañó, esa finca, en esa finca habrían tenido el cuerpo del doctor Ragone. ¿Es que el lugar la hollada queda en molde? Sí, queda en molde. A la derecha, digamos, para el lado de los cerros. Y el el denunciante decía que ese ese lugar o esa finca era de un coronel de apellido Moreno Espelta y que había pasado a mano que cuando él se fue pasó a mano de otro este coronel y coincidentemente eran los jefes del ejército. Cuando estoy hablando de los que estaban en el 72, digamos, 71, 72, 73 y después pasaron a mano del nuevo comandante en jefe del regimiento del regimiento de Salta, digamos. Este el señor Augusto Palma también se acercó para informarme o para acercar mi información diciéndome de que el el chofer del coronel Moreno creo que creo que es Moreno Espelta no estoy seguro pero Moreno estoy seguro que el coronel Moreno Espelta había trasladado los restos de coronel Molde al ejército en Jujuy en Yala que él que él sabía eso por el chofer del coronel Moreno Augusto Palma es un ex concejal de acá de Salta Capital ¿no? Es un ex concejal Entonces yo le digamos uno va adquiriendo práctica y también va preguntando y repreguntando para saber si tiene alguna veracidad lo que le están diciendo Entonces yo le dije en qué circunstancia le había comentado el chofer de Moreno el tema de Ragone porque aparecía como descolgado y me dijo que no que el coronel Moreno este se había suicidado y había dejado un escrito donde digamos más o menos decía lo que yo les estoy contando o sea como que se había suicidado a consecuencia digamos de de lo que él había hecho antes en su vida el número de de la causa o sea yo recuerdo haberlo acompañado al doctor Virgilio Bravo Herrera haberlo al fiscal Toranzo porque se le entregó también una bolsita con restos óseos encontrados en la hollada que dijeron después que eran de aborígenes que eran de hacía mucho tiempo que no de ninguna manera podían ser los restos del doctor Ragone de 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 ¿Alguna información más que le haya llegado? Creo que, no sé, estoy dispuesto a contestar cualquier pregunta, pero más o menos es todo lo que yo he ido recopiendo. Tengo alguna otra información, pero las personas se niegan realmente a declarar, a venir, a participar de todo esto. ¿Usted mencionó ahí una serie de policías que habrían participado del secuestro del doctor Ragone? ¿Usted sabe si estos policías tenían apodos? Sí, algunos sí. Sí, me recuerdo el sapo Toranzo, por ejemplo, que tenía pocia porque zurdo, ugarriza. También sé que hubo, no sé de dónde, porque no recuerdo quién me comentó, pero sé que hubo una pelea entre Arrede y otro comisario de la época por un tema de mujeres, digamos. Pero en el hecho, también saltó el tema de la muerte del hermano de Arrede. No sé si está en alguna declaración. Bueno, señor Elías, muchas gracias. Yo no tengo más preguntas para usted. Señor Elías, ¿usted recuerda qué medidas adoptó el doctor Ragone contra la policía cuando se unió en el gobierno en el año 1973? Sí, sí, sí recuerdo, pero no era, no era, digamos, contra la policía, sino que era contra algunos policías que estaban acusados de haber sido torturadores, digamos. Sí, 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 sí Usted nombró a una serie de policías que le fueron referidos por Misael Sánchez Sí ¿Todos esos policías eran subordinados de Joaquín Gil? No, no sé, o sea, supongo que sí, supongo que sí Pero yo no sé si Gil siguió siendo jefe, porque al momento del asesinato de Ragón El jefe de la policía no era Gil, era Gentil Y creo que Gil tenía una responsabilidad como director de seguridad o de inteligencia Pero no tenía el nombre de inteligencia, tenía otro nombre ¿Usted sabe en qué consistían las funciones de Joaquín Gil en la policía de la provincia? No Usted hizo referencia a una lista de 200 personas Sí Y que se las detenía Sí ¿Qué policías realizaban esas detenciones? No, yo no puedo decir, porque cuando yo me refiero, me refiero a los detenidos en la totalidad de la provincia O sea, de Salta, de Güeme, de Embarcación, de Tartagal O sea, yo no me refiero concretamente a un lugar específico O sea, si me consulta, digamos, no sé, en qué año concretamente, la época y el lugar Bueno, más o menos puedo tener alguna información, pero... Entre los años después de la intervención de la provincia Sí La banda de los comisarios Después de la intervención de la provincia, actuó en la provincia de Salta La banda de los comisarios Hasta el 30 de diciembre del año 75, creo O 30 de noviembre del año 75 Que es que se conforma la Fuerza Armada Conjunta O un nombre así, por un decreto, ya lo dije, de Federico Robledo Que en la provincia de Salta lo ratifican Pedrini y Vergallo Tengo copia del decreto Ahí empieza a participar el ejército Con esta denominación de la banda de los comisarios ¿Usted se refiere a los policías que nos mencionó recientemente? Sí, sí, hay otro Y hay más, digamos ¿Qué otros policías integraban esta banda de comisarios? Lo que pasa es que la banda de comisarios Es lo que la gente, más o menos, ha ido definiendo Y los compañeros después, ya presos No hemos ido informando uno a otro acerca de quién era Pero básicamente, Zapo Toranzo Vuelvo a repetir Ugarriza Trobato Murúa Guil Misael Sánchez Pero me faltan Deben ser cerca de 10 o 12 ¿Usted tiene conocimiento de quién hacía inteligencia en la policía de la provincia de Salta? ¿Si había algún departamento especial? Sí, sí, había un departamento en la policía Siempre hubo que hacía inteligencia política, me pregunto usted Sí Sí, creo que estaba ahí Y estaba Guil Creo que en algún momento manejaba eso Guil Ya lo dije antes ¿Usted lo conoce a Antonio Sarabia? Sí me suena Como comisario Sí me suena ¿Él también participaba en las tareas de inteligencia con Joaquín Guil? No, no sé No sé Le aclaro Le aclaro, doctor Mire La militancia mía Estuvo en el departamento San Martín Y Oram O sea, yo no militaba acá en Salta Yo en Salta, digamos Venía durante el gobierno del doctor Ragone Pero toda la militancia era lo que se conoce como la JP Zona Norte Colonia Santa Rosa Pichanal, Embarcación, Atapósito Y por el otro lado Hipólito Yrigoyen, Orán y Aguas Blanca Lo llevo un poco más atrás en su declaración El denominado Grupo Reconquista Y los opositores Al gobierno del doctor Miguel Ragone Llevaban información A dependencias del ejército O del poder ejecutivo nacional En la que se sindicaba al doctor Miguel Ragone Como de izquierda, marxista Así es ¿Cómo tiene ese conocimiento? Si nos puede decir Porque participaba activamente O sea, el ministro de gobierno Del doctor Ragone Era Pfister Y yo tenía una estrecha relación política Con Pfister De manera tal Que estaba Informado casi permanentemente De qué es lo que estaba pasando En términos políticos Digamos Muchos llevaron información a Buenos Aires Acusándolo al doctor Ragone Pero era con la intencionalidad Digamos De doblegarlo Para tener participación Dentro de la estructura de poder O para derrocarlo Y poner un gobernador Que fuese afín a sus intereses Digamos En general Toda esa gente Había tenido relación Con la dictadura militar Del 72 Porque hubo todo un proceso En donde Los mismos que venció Partícipe de la revolución libertadora Después se transformaron en Ucri Y después de Ucri Se transformaron en peronistas De derecha Y Más o menos Cuando uno Ve la historia Ve los mismos apellidos En distintas Posiciones políticas Odea Pero siempre conservando Su condición De Hombres Ha llegado a la revolución libertadora En contra del general Perón Y Y después Algunos Son funcionarios Digamos Durante el gobierno De Ragone Inclusive Hay un tal Sánchez Por ahí Que Anda dando vuelta Que fue El intendente Que le sucedió A A Gerardo Babio Y Y Habría que Preguntarle Cuál era su Su actividad Y su relación Anterior Y vamos a llegar Al año 55 Y Y van a ver Ustedes De que Estaba en otra posición Digamos ¿Usted se refiere A Juan Carlos Sánchez? Sí Juan Carlos Sánchez Tenía otra Digamos Otra postura O sea No eran parte De la resistencia Peronista Sino que Más bien Eran allegados A los gobiernos Militarios O trabajaban En el ejército O eran informantes Del ejército O Creo que este señor Era peluquero Algo así Este señor Trabajaba En el ejército Como peluquero No sé si Trabajaba Lo estoy diciendo Creo que era Peluquero En el ejército Pero no como No sé si figura En las planillas Yo he tratado De buscarlo Y no lo encontré Bien Y yo Pude acceder A información Digamos De Vieja Del ejército Este denominado Grupo Reconquista Y los opositores Que usted nos mencionó Sí Tenían vinculación Con la triple A Con los sindicatos Fuertes De aquella época Vinculados a este grupo Sí ¿Cómo tiene ese conocimiento Usted? Sí porque Digamos La salta De ese momento Era Muy chica Y Uno iba A A cena En un lugar Y Y lo veía A los otros Y sabía Donde se reunía Si la comunidad Informativa Que era una estructura De inteligencia Donde estaba el jefe De la policía federal El jefe De la policía De la provincia El jefe Del ejército Y Sabemos que era Por la calle Güemes Y sabemos que era Por la casa De un periodista O sea Era muy chico Salta Entonces uno se daba cuenta Quienes operaban Con quien O sea Quienes Si querían saber Quienes operaban Con Ragón Era Tenían que ir a un restaurante Que se llamaba La Rueda Creo Y bueno Y ahí estaba Toda la gente Allegada A Pister Fría Y a Ragones Digamos Este Y íbamos A otro lugar Y encontraba Que ahí A ese lugar Los frecuentaban Todos los opositores De Ragones Pero acá Acá existió Mucha participación De los sindicatos Inclusive Con dinero Con armas Yo no me acuerdo Si la UON O la UOCRA Pero a uno de ellos Le llegaron a secuestrar Hasta ametralladora O sea No me cabe Ninguna duda De que hubo Sectores Del sindicalismo Este Y que Todos fueron Contribuyendo A esto Que terminó En el secuestro Del doctor Ragones No me cabe Ninguna duda Pero el nombre Dije Amelunges Ramos Que me acuerdo Digamos Usted tiene conocimiento De que En la toma De la casa De gobierno Que usted Nos Se refirió Este Las personas Que ingresaron A la casa De gobierno No hayan tenido Armas Si había Personas armadas Pero No la pudieron Usar Nos puede Relatar un poco Como fue Ese momento Político No era De una De una Gran Compronación Confrontación Se lo circuncribo En relación Como se enteran Ustedes Que tenían armas No, no doctor Yo he participado Y he visto Digamos O sea No es que En el hecho Este puntual Yo he participado O sea Yo he peleado Ahí adentro Si, si Por eso Entonces No Tenían Pedazo de fierro Cadena Este Revólver Pistola Tenían Tenían las armas O sea Lo que pasa Es que Rápidamente Digamos En términos militares Se armó La contraofensiva Y terminaron Mal Pero Si no hubiese sido Por la comunicación Y la gente Este Si hubiesen quedado Si hubiesen quedado Ellos con el gobierno La verdad Que se recibieron Una paliza Doctor O sea A fuerza De ser sincero Se recibieron Una paliza Dentro de la casa De gobierno Y se recibieron Otra paliza Mientras Iban pasando Por la vereda Porque la gente Realmente Recuerdo Claramente Una persona Que desde arriba Del camión Del furgón De la policía A cada uno Que entraba Le pegaba Con un diario Y a mi Me llamó la atención Este Que le pegara Con un diario Hasta que Me di cuenta Que dentro del diario Tenían envuelto Una cadena O sea Para que usted Tome dimensión De las cosas Digo Señor Elías Usted Tiene conocimiento De que hayan Realizado Atentados En contra de Quienes fueron Funcionarios De Miguel Ragone O simpatizantes O militantes Conjuntamente con él Si En contra de Mi querido amigo Melitón Tartalo En contra de Fister Fría En contra De una reunión Que se hacía En el Club Rivadavia Si Si Había atentados Esos atentados Estaban Tenían su causa Por la cercanía Con el doctor Miguel Ragone Si Por eso Si Si Por la acusación De 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 Pertenecer A la organización Montonero O de ser parte De la juventud Peronista De las regionales Pero si Hubo atentados Para circunscribir Aún más La policía De la provincia De Salta Realizaba tareas De persecución A los militantes De Miguel Ragone Luego De la intervención Federal Si A ver No solamente A los militantes Que éramos Civiles Si los jueces Que han entendido En esta causa Hubiesen investigado Se hubiesen dado cuenta Que cuando asume La primera intervención A los pocos días Hay un listado De policía Que son echados De la policía Esa gente Que fue echada De la policía Era gente Que había sido Incorporada Por el Por el Doctor Fortuny Creo Por el Doctor Fortuny Si mal No recuerdo Y creo Que tengo El listado De los policías Echados Fueron encarcelados Toda la corte De justicia O sea La represión Era contra Toda la sociedad No era contra Un Un sector Político Determinado El Doctor Mera Figueroa Pieve La doctora Garro Todos Fueron Limpiados Digamos De la corte De justicia Y armaron Una corte Afina A ellos Donde estoy diciendo Que creo Que estaba El doctor Manuel Pes Ahí Hasta que se fue A Buenos Aires Como secretario Del interior De Isabel Perón Y López Rega ¿Qué recuerda Usted Del Congreso Eucarístico Nacional Que se realizó En la provincia Y la visita De la presidenta Martínez Yo no tengo Información De eso No recuerdo La fecha Pero no sé Si yo ya estaba Clandestino O si Si usted me dice La fecha Yo le digo Cuál era mi condición Más o menos Este En el 74 No creo que yo estaba En clandestino Ya estaba Clandestino Usted nombró Al señor Augusto Palma Si señor ¿Él vive? Vive ¿Usted sabe El domicilio? No, no conozco El domicilio Pero es muy sencillo Porque es Un ex concejal De De la ciudad De Salta Y figura En el padrón electoral O sea Uno entra Al padrón electoral Y lo busca O sea El juzgado Tiene Todo eso Si lo consigo Al domicilio Este Se lo traigo No más preguntas Señora Presidenta Gracias Doctor Leida Yo Un par de preguntas Usted conocía Si la JP Regional La tendencia Se reunió Se reunió Con Ragones Paltando Espacios De gobierno Y cuáles son Los espacios Que se consiguieron De esa reunión Y qué funcionarios Reocuparon Esos lugares En representación De este Sector De La tendencia Compañero Compañero No he participado De lo que usted Me pregunta Pero Si tengo entendido Que había compañero Inclusive A mí Me dieron un trabajo En el ministerio De economía Con Jesús Pérez Pero cumplía Funciones Con Enrique Fister Fría Si había Compañeros Que tenían Ministerio Secretaría En vialidad De la provincia También teníamos Compañeros Lo recuerdo Claramente Puedo darle Los nombres Los apellidos Y Trabajaba Mirta Torres La compañera Luchadora De los derechos Humanos Trabajaba ahí En vialidad Creo que también Trabajaba Delfín Rocha Que usted lo conoce De Hipólito Yrigoyen Creo que también Trabajaba en vialidad En la época De Ragone Hablo ¿No? Si, si Y Tartaro ¿Qué función cumplía? Tartaro fue Secretario De Fue Secretario De Gobierno De Gerardo Babio Y también Era un compañero De la tendencia ¿Y en algún momento Estuvo a cargo Del Servicio Penitenciario Tartaro? Tartaro Del Servicio Penitenciario ¿Sabe usted si Ernesto Melitón Tartaro ¿De él estamos hablando? Si No, a mí no me Conta eso Pero Yo me Recuerdo que Quien tuvo a cargo Del Servicio Penitenciario Que Me recuerdo Porque Porque después Él era preso Del Porcel El padre De Pirincho Porcel Sí fue director De la cárcel ¿Sabes si Cuando fue la toma De la Casa De Gobierno Si Porcel Armó Presos Comunes Para defender La Casa De Gobierno? No Porcel ¿En qué militaba En esa época? En el Frente Revolucionario Peronista Junto con Con Jaime Salomón ¿Y el doctor Fortuny ¿En qué espacio Militaba? Me parece Me parece Que en el mismo espacio Del Frente Revolucionario Peronista ¿Usted sabe En qué espacio Militaban Y qué cargos Ocuparon Gerardo Gavio? Sí Era el intendente De De la ciudad Este Gerardo Y Urrutia Era secretario De la JP Después También Ocupaba Un espacio Dentro del Gobierno De Ragones Pero no me acuerdo El cargo ¿Gerardo Gavio Era un integrante De Montoneros? Yo no puedo Brindar la información De la organización Montoneros O debería preguntar A los jefes ¿O de los espacios Estos de la Juventud Peronista Regional O de la tendencia? Sí De eso sí Usted dice Que lo detienen En febrero Del año 1975 Así es ¿Quiénes compartieron Estas detenciones Políticas En qué lugar Estaban? En primer lugar ¿A dónde estuve Detenido? ¿A dónde lo tuvieron Detenido? En Salta Yo fui detenido Por la policía De la provincia Este ¿Le cuento La circunstancia? O eso Gracias Yo fui detenido Por la policía De la provincia En la calle 12 de octubre Y Mitre De ahí fui trasladado Con una pistola En la boca Hasta la central De la policía De la provincia Ahí en la calle Güemes Ahí me tuvieron Colgado Un día En una cucheta Digamos De las manos Este No hubo Mayores Mayores Problemas Digamos Fue Más bien Una charla Antes que Un interrogatorio Y me Trasladaron Al otro día A la policía Federal Donde Sí fui torturado Por Federico Libi El nene Galvarino Y al Zugaray Recuerdo Claramente Todos los hechos Vinculado a esta Detención ¿En qué? En la En la policía De Salta Para que nos Entremos ahí Sí ¿Había algún lugar Especial Detenido Por razones Políticas En ese sector? Yo no estuve En una En una Celda Yo estuve Colgado En una especie De Donde había Varias cuchetas Digamos Como un lugar Para dormir Junto a Víctor Miguel Ferreira Que usted También lo Conoce Doctor ¿Qué personal Era Y que efectuó Esa charla Digamos Bajo esas Condiciones De estar Colgado ¿Qué personal Policial? No, no Me descolgaron Y me llevaron A una pieza Que había Pasando Hacia el lado Derecho Había Celda En esa época Y un pasillo Y una piecita Al fondo Donde Creo que Gil me interrogó A mí En ese lugar Creo que es Él No estoy seguro Pero creo Lo que sí Recuerdo claramente Que había Carpetas Arriba De un De un De un Archivador Digamos La parte De arriba Y se podía Leer En las Carpetas Este La denominación De los Partidos O sea Decía Unión Cibercad Radical JP Esto Lo otro Recuerdo Que Al principio Del interrogatorio Me preguntaron Si yo Pertenecía A la Organización Montonero Y yo Me Por supuesto Le dije Que no Que no Pertenecía Que yo Pertenecía A la Juventud Peronista Bajaron Una Carpeta Había Del Partido Comunista No Recuerdo Que más Pero De todas Las Denominaciones Políticas De la Época Había Carpetas Biblioratos Como Yo Me negué Me bajaron Una Carpeta De ahí Me La Mostraron Y Me Preguntaron Por qué Yo Por qué Todos Los que Acompañaban La Columna De Manifestante Digamos De La JP Que habíamos Venido Del Norte La Mayoría Tenían Un Brazalete Que era Rojo Con Letras Negras Que Decía JP Y El Mío Era Negro Con Letras Rojas O sea A la Inversa Entonces Me dijeron Por qué Vos Melina Este Que está Acá Que Buista Y Estos Tienen Un Un Brazalete Diferenciado Este Tratando De Hacerme Decir De Que Eso Era Una Cuestión De Rango Y Dentro De La Organización Montonero Digamos Lo Recuerdo Si lo Recuerdo Esos Espacio Que Compartió Junto Con Ferreira Y Posteriormente Con Otros Detenidos Políticos Algunos De Ellos Le Comentó Si fue Objeto De Interrogatoria En la Policía De La Provincia De Salta Y De Torturas En Esa época Si Si Vario 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 Por favor Estas Cuestiones Quienes Quienes Eran Los Presos Políticos Contaban Eso Y Que Personas Eran Las Que Lo Torturaban O Lo Interrogaban Dentro Del Ámbito De La Policía De La Provincia de Salta Yo Recuerdo Declaraciones De Rocha Adá Sabranqui Soria Usinger Usinger Y En General La Mayor Afirmaban Haber Sido Torturado En La Policía De La Provincia Alguno Y Otro En La Policía Federal Y En Esa Época En Eso De Compartir Esos Espacios De Detención Por Años Pienso Mencionaban Quien Eran Los Policías Que Torturaban E Interrogaban En La Policía De La Provincia de Salta La mayoría De Los Presos Con El Tiempo Sabía Más o Menos Quien Lo Había Torturado Y En La Provincia De Salta Estaban Acusados La Banda De Los Comisarios Este Doctor Como Ya Lo Dije Antes O sea Gil Trovato Murúa El Zapo Toranzo Siempre Han Sido Lo Mismo Digamos No Hay No Hubo Un Recambio De Esta Para Decir Que Primero Eran Uno Y Después Eran Otro Y En La Policía Federal Era Federico Libi El Nene Galvarino Y Alzugaray Y En La Cárcel También Era Después Alzugaray Y Dos O Tres Oficiales Más Martínez Y No Sé Cómo Era El Otro Que También Nos Pegaban Cuando Nos Llevaban A Los Calabozos El Castigo Es Oficial Que Eran Parte De La Guardia Externa En Esa época Se Hablaba Entre Los Presos Políticos Que La D2 Salteña O La Contraludoría General Era La Que Hacían Las Tareas De Investigación A Los Sectores Políticos Si 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 Que Había O sea No Como Usted Lo Expresa Pero Yo La Existencia Del D2 Digamos La Conozco Después Digamos Después De De Esa Época Pero En Esa Época Existía Una Parte De La Estrutura Política Que Hacía Inteligencia Y Contra Inteligencia No sé Si me Explico Doctor O sea Sabíamos Perfectamente Quienes Eran Los que Hacían Inteligencia Para Para La Policía ¿Me Entiende O No? Si Porque Había Compañero Encargado De Esa Tarea A A Mí Me Tocó Enhorar Doctor No Más Pregunta Doctor Doctor Ávila Doctor La Defensa Doctor Petrina ¿Usted tiene conocimiento Que esta Banda de los comisarios Los reintegró a sus funciones habituales El doctor Ragone? Si ¿Tiene conocimiento por qué? Si Porque hubo Una circunstancia Política Y Es más Tengo conocimiento Por parte de Villamayor Que El doctor Ragone Le agradeció Digamos Y lo reincorporó A Joaquín Guil Y al resto A la policía Pero no No recuerdo Por qué ¿Le agradeció Que Perdón? Un tema De un Familiar Que Lo había atendido El doctor Ragone Que le había salvado La vida Cuando Interviene En el gobierno Al doctor Ragone El primero Como usted Mencionó Era Alejandro Mosquera Exactamente La La línea Ideológica De Mosquera ¿Era Totalmente Contraria A la de Ragone? Si Bastante Contraria A la de Ragone Puede Decirse Que Ingresa La derecha Peronista La denominada Derecha Peronista Al gobierno Claro Doctor Depende Donde uno Se ponga Yo le diría La ultraderecha Depende Donde uno Se sitúe Políticamente Pero estoy Hablando En términos Personal Personal No En términos Del doctor Ragone Lo que yo Pienso Que era La ultraderecha Ahí va La preguntación Las personas Todas estas personas Que usted Nombró Los diferentes Nombres ¿Viven? Casi Todo Que yo Tenga Conocimiento Está muerto Tacacho Que yo Tenga Conocimiento No sé Si vive Misael Sánchez Porque era un Alcohólico Y lo que yo Le estoy comentando Hace más de Más de Cinco años Seis años Usted había empezado A dar Creo yo Que iba a dar El número De expediente Donde estaba Todo el tema Este Lollada Y demás ¿Lo recuerda o no? No lo recuerdo Doctor Pero Puedo preguntarle O pueden citarlo Al doctor Virgilio Bravo Herrera Para que declare Porque él sabe Mucho más De lo que yo Le estoy Comentando Lo que decidimos Hacer una cosa Separada Y no incorporarlo A la causa De Ragones Porque ya no teníamos Confianza en los jueces ¿En los jueces Federales? Sí doctor Los jueces federales ¿El doctor Virgilio Bravo Herrera Vive? Vive Tiene un estudio En la calle Córdoba Pasando a la Mendoza A mano izquierda Voy a solicitar Al señor presidente Si se lo puede citar Como testigo Al doctor Virgilio Bravo Herrera ¿Tiene alguna objeción De las partes Respecto a la Administración De Sí Previamente Sería importante Agotar El dato Este que está Dando el testigo Y primero Pedir la Vista Del expediente Que presentó El doctor Bravo Herrera Que creo que estaba Erradicado en el jugador Número 2 La instrucción Parece mucho más útil La investigación El expediente Que el testimonio Del doctor Perfecto Vamos a crear Todas estas personas Que Políticamente Atentaban Diariamente En contra Del doctor Ragone Dando falsa Información Tachándolo De De montonero O de zurdo O de izquierda Como más le guste a usted ¿Habrían Integrado O habían Participado De lo que le pasó Al doctor Ragone? No Yo Estoy Totalmente Convencido Que La El hecho Militar Digamos Porque hay dos Partes de esta Causa Yo creo Porque una En una Me avanzó un poquitito Y la otra No existe Una El tema Militar Digamos El secuestro Militar Del doctor Ragone En el cual Yo estoy convencido Y estoy seguro De que participaron La fuerza del ejército La fuerza de la policía De la provincia Y la inteligencia Realizada Bajo la conducción Del teniente Coronel Guiñazú De eso estoy Absolutamente seguro No se puede tener Tanta capacidad Operativa Y Y Y Tanto Despliegue Y tanta gente O sea Hasta un chico Lee la La primera parte Del expediente Y Y se da cuenta De 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 Que lo que pasó Ese día Digamos En términos Políticos Tengo entendido Que El día Eh Eh Diez de marzo Del setenta y seis A la noche Existe una reunión Donde estaban esperando La renuncia Del doctor Ragone Y tengo entendido También Que Villa Mayor Y Sánchez Eh Fueron a Orán Con Ragone Y lo apretaron Durante todo el viaje Para que renuncie A ser candidato Del partido Justicialista Es un dato Importante Que me estoy olvidando Doctora Eh El señor Villamayor Me dijo Más de ochenta Veces Que él tenía Este La renuncia De A la candidatura La La proforma Digamos Que había hecho Él esa noche Anterior Al asesinato De La renuncia Del doctor Ragone Pero Este Jamás apareció Este La renuncia Yo no sé Si está agregada Al expediente O no Pero Él dice Que la tiene ¿No? ¿Quién estaban Esperando La renuncia? Un grupo El grupo Político Opositor Al Al doctor Ragone Yo no tengo Doctor Este No puedo Aseverar Nada Porque yo estaba Preso Ya Yo estaba Detenido En coordinación Federal En la calle Moreno De acuerdo A lo que usted Investigó Si Posteriormente A su Que recupera Su libertad Ya en Democracia ¿Usted cree Que lo que le Pasó al doctor Ragone Es consecuencia De que no Haya presentado Su renuncia? Mire Yo creo Que Puede ser Uno De los Motivos De todas Maneras La fuerza Del horror Que imperaban En ese momento Lo iban a terminar Matando Cualquiera Fuera La La Circunstancia Y el Pretexto Para usted ¿Quién Ordena Esta operación En contra El doctor Ragone? Ya lo dije El teniente Coronel Guiñazú No más Pregunta Él era el jefe Gracias 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 doctor Señor Señor Presidente Preguntas Cortitas Señor Elías Si doctor Lo conoce O le suena Conocido el nombre Del policía Félix Sánchez No doctor Hugo Vargas No Hugo Vargas No Usted tiene conocimiento De la denominada Noche Las Corbatas En la provincia Salta No me recuerdo Que No más preguntas Señora Presidenta Una Sola pregunta De que Comití este Doctor Hasta el 24 De marzo Del 76 Entre Enero Del 76 Y el 24 De marzo Del 76 ¿En qué lugar Estuvo detenido Y con cuántas Con cuántos Presos políticos Más? Entre Enero Del 76 Si Al 24 De marzo Yo En Enero Creo que estaba todavía Acá en Villa La Rosa Donde habría Alrededor De 100 En el pabellón Por lo menos En Febrero Soy trasladado A Buenos Aires A Coordinación Federal Al edificio De Coordinación Federal Después que Vuelan El comedor De De La Policía Federal Me trasladan A la calle Moreno Al lado De los bomberos Creo que Era La celda De los Contraventores Creo que Eran Y ahí Estuve No hasta El 24 De marzo Sino que Estuve Hasta Junio Creo que Soy llevado De voto Después fui a Le aclaro Doctor Fui con Víctor Ferreira Un contador Álvarez Que le decían La bruja Álvarez Y con Enrique García Que era Sobrino Del doctor Ragone En el Traslado La pregunta Era para Saber Si ustedes Los presos Políticos En aquellas Épocas En ese Periodo De tiempo Ya Tenían Previsto Que se venía El golpe Militar Si Estaban Las evaluaciones La información Que recibían Si Ya se Sabía Doctor Ya se Sabía Porque El ministro Del interior Manejaba Prácticamente El gobierno Creo Que era Albano Arguindegui ¿No? Porque Antes había estado Rocamora ¿No? Más o menos No Este era El comentario De los presos Políticos Previo Al golpe Militar Que ya se Tenía La No No Sabíamos Por las condiciones Doctor A medida Que se Fue Aproximando Digamos El golpe Del 24 De marzo Todo se Fue Haciendo Más duro Dentro De la cárcel O sea Lo que En un Principio Digamos En Salta Por ejemplo Teníamos Recreo Teníamos Visita Podían Llevarnos Alimento Podíamos Tener Un calentador O podíamos Tener Una radio Desde Fines Creo Que desde Fines Del 75 Comenzó A cortarse Paulatinamente Todo O sea Hasta que Llegaron Yo no estuve Pero me Comentaron los Compañeros Que llegaron A soldarle Las ventanas Para que No pudieran Mirar Hacia afuera Hacia la luz Hacia la cancha A partir De esta Información Que usted Tenía Y me dice Que conversó Con Villa Mayor En reiteradas Oportunidades Que sentido Tenía En estas Conversaciones Que hacía Con Villa Mayor Sostener Que a Ragones Lo secuestraron Para evitar Una Interna Del partido Justicialista Cuando se venía El golpe Que iban a Suprimir Toda la actividad Política No solamente La de Justicialismo Hay una equivocación Doctor Yo no lo conocía A Villa Mayor No, no, no digo Con Yo La relación Posterior Que usted tuvo Y que las comentó En esta audiencia Por eso doctor Yo le quiero aclarar Yo lo conozco A Digamos Juan Carlos Villa Mayor No lo conozco Yo de la época De Ragones Aún cuando él Fue secretario De prensa Yo jamás tuve Ni crucé Una palabra Con él Yo a Villa Mayor Lo hablo Por el año Dos mil Dos mil Tres Aproximadamente Dos mil Tres Y lo hablo Y lo hablo Concretamente Porque a mí Me habían pasado Información De que él Al ser secretario De prensa De Ragones Podía tener Fotografía Y documentación De la época Yo ya estaba Haciendo la investigación Me acerco a él Y le planteo Quién soy Y qué es lo que quería hacer Y él Este Bueno Se prestó Digamos Me ayudó Y me colaboró En todo esto Si, si Eso entiendo La pregunta mía Que capaz Que no se entendió bien Ah Es en este último Periódico En este intercambio De información Que él realizó Para Con Villa Mayor Para reabrir La causa De Ragones Si Usted no le preguntó A Villa Mayor Por qué Sostenía él De que El secuestro Estuvo motivado En la interna Del partido Justicialista Y la exigencia De la renuncia A Ragones A partir de ahí Si se venía El golpe militar Digamos No Yo si le pregunté Doctor Lo que pasa Que usted me hace Una pregunta Por derecha Y otra por izquierda Yo estaba preso Partamos de esa circunstancia No, en esta época Déjeme que le explique Pero déjeme que le explique Para que no entendamos bien Yo estaba preso Y Villa Mayor Él afirma Haber ido Con Ragones El día anterior Y haberlo apretado A Ragones Para que renuncie Porque ellos No eran desconocidos De lo que Estaban esperando La renuncia Lobaglio Rayé Villa Mayor Sánchez Todos se conocían Porque habían Habían sido parte Anteriormente De la misma estructura Si Rayé Que era el candidato A Creo que era candidato A vicepresidente De la otra lista Había sido ministro De De Ragones O secretario De Estado De De bienestar social No sé si me explico No yo si lo entiendo Yo Yo si le dije Yo doy vuelta Si le dije a Villa Mayor Yo Porque él afirmaba Todo esto Y me dijo Que él sabía Donde era la reunión Si ustedes Si ustedes los presos Políticos Sabían que se venía El golpe Con mayor razón Quienes habían ocupado Cargo de funcionarios De gobierno Tenían más información Que la gente de adentro Ellos deben haber tenido Información Pero eso no me Conta a mí Por eso la pregunta Dice en el 2006 ¿Por qué? 2006 2007 ¿Por qué? No ellos no esperaban El golpe No Perdón Déjenme terminar De preguntar ¿Por qué Villa Mayor 30 años después Sostiene Si usted le preguntó ¿Por qué sostiene Esa hipótesis De que a Ragones Se lo secuestra Con motivo de la interna Cuando en el ámbito Nacional Y hasta los presos Políticos En esa época Ya sabían Que se venía el golpe Y que iban a suprimir La democracia Esa es la pregunta Si en el 2006 Villa Mayor Le da alguna Hipótesis Vinculada a estas cuestiones No Es evidente Que ellos Digamos Es por demás evidente Que ni el doctor Ragones Ni Lo Baglio Ni Orsi Se imaginaban Este Que venía tan pronto El golpe Yo creo que ellos Tenían la esperanza De seguir gobernando Un tiempo más Manejándola A Isabel Perón O sea Porque la estructura A la cual ellos Pertenecían Era la que Tenían ministro De bienestar social Ministro de economía Ministro del interior Y estaban con Isabel Pero yo creo que ellos Nunca se imaginaron Que el golpe Iba a ser tan pronto Porque si no No hubiesen planteado La interna Del partido justicialista Yo siempre digo Que es una muerte inútil Porque a Ragones Lo matan Y tres días después No existe mala interna O sea O dos días después No existe mala interna Y diez días después Viene el golpe militar O sea Yo creo que la concepción Político Militar Del ejército Argentino De los que controlaron En ese momento Que dieron el golpe De estado El 24 de marzo Sabían perfectamente A quienes debían Suprimir Para llevar adelante Un plan económico Devastador Para la República Argentina E importante Para sus intereses Si que usted me pregunta A mi doctor Yo creo en eso Y así el desastre Que nos quedó Este país Ahora Yo creo que hubo Mucha gente Que en su inocencia Este Han creído Que las cosas Iban a ser de otra forma Para nosotros Era muy duro Doctor Nos entraban Prácticamente Toda la semana Y nos mataban a palo Dentro de las cárceles Yo estaba en la unidad Nueve de la Plata Junto con Pérez Quivel Pueden leer su testimonio Digamos En el mismo pabellón Gracias doctor Bien Su testimonio ha concluido Gracias por venir Muchas gracias doctora Puede retirarse Vamos a hacer Un cuarto intermedio Hasta horas 15.30 Gracias Hasta luego Pueden tomar asiento Se reabre el debate Que pase el señor Armando Jaime Gracias Gracias Gracias. 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 Señor Jaime, ¿usted conoce alguna de las personas que le he mencionado, es amigo, enemigo, acreedor o deudor? ¿Tiene algún grado de parentesco con alguno de ellos? ¿Algún impedimento para declarar o algún interés en cómo se resuelva la causa? No, conozco algunos de los que le he mencionado a la casa en algunas oportunidades y luego el resto no los conozco por lo que me contaban o que me enteraban de otras personas. Gracias. Bien, pero ese conocimiento que tiene de esta persona no impide que usted diga la verdad, no le impide decir la verdad. Bien. Señor fiscal. Doctora, ¿le podemos preguntar por la afirmación? Ah, sí. Señor Jaime, el Inca está realizando una afirmación del juicio y quería preguntarle si usted está de acuerdo con que se grave su declaración testimonial. ¿Sí? Bien. Gracias, doctora. Buenas tardes, señor Jaime. Buenas tardes. ¿Le pediría que le cuente al tribunal el conocimiento que usted tiene del doctor Ragone y cómo fue su militancia política durante la época en la cual el doctor Ragone fue gobernador de la provincia? Bueno, yo fui militante del peronismo, actué en la resistencia peronista y alrededor del año 1962 más o menos, estando en Salta y habiendo otros núcleos políticos, es decir, el doctor Ragone convocó a una reunión para conformar una lista para la lucha interna dentro del justicialismo. El propósito de esa lista era oponerse a la vieja conducción que tenía el justicialismo en Salta, que él consideraba que era una conducción de carácter conservadora y que no tenía un criterio de carácter popular. Estos dirigentes, con los cuales se hacía la crítica, se trataba de Juan Carlos Cornejo Linares, que era dirigente del partido justicialista en esa época, que había sido legislador en tiempos de Perón y que era dueño del ingenio San Isidro, el ingenio azucarero San Isidro, que está en General Güemes, en Camposanto. También estaba como dirigente Tomás Rian, un obrajero fuerte de Tartagal, y luego habían otros dirigentes más, que yo no recuerdo el nombre, pero por el estilo, digamos, personas, dueños de tierra y demás, y se oponía a esta lucha. Esto coincide con una lucha que había a nivel nacional, y particularmente en Buenos Aires, sobre punto de vista que podía tener el peronismo. En esta lucha se destacaba en Buenos Aires dos figuras políticas del sindicalismo. Uno era Andrés Framini, del sindicato de textiles, y otro era Augusto Bandorso, del sindicato de metalúrgicos. Andrés Framini era un hombre que tenía posiciones avanzadas, tanto así que en un congreso de las 62 organizaciones que se hace en la localidad Huerta Grande, él lanza un programa de varios puntos, que era un programa más o menos, entre otras cosas, que planteaba la reforma agraria, planteaba el control del sistema bancario, la expropiación de las grandes empresas, es decir, claves de la economía, es decir, era un programa de carácter nacional, y de carácter antiimperialista. Esto sería el concepto, en ese momento, de esta lucha. En cambio, Augusto Bandorso intentaba negociar con los militares una salida electoral, incluso al margen de Perón. Esta era la lucha que había. Andrés Framini, cuando se presenta a las elecciones para ganar el sindicato de textiles, lo hace a través de una lista verde. Acá en Salta, cuando discutimos la formación de una agrupación para oponernos, entonces le pusimos lista verde en réplica a esa lista verde que significaba el peronismo más o menos combativo y más o menos de avanzada. Es decir, que tenía punto de vista, es decir, contrario a las posiciones de carácter liberal o de carácter corporativista, que estaban dentro, incluida dentro del peronismo, porque el peronismo como movimiento tenía varias corrientes internas. De esta manera que se inició esta lucha en la provincia de Salta. Es decir, un médico de la clase media, de la pequeña burguesía, una cantidad de militantes, trabajadores, obreros y todo esto, en contra de muchos dirigentes de bastante poder político y de bastante poder económico. Esta lucha se llevó por largo tiempo a través de la agitación, la propaganda, la discusión entre las bases, entre la gente y demás, y fue tomando cuerpo. Pero cuando se hace la elección interna, esta lista verde gana acá en la capital en una proporción de 7.000 votos a 2.000 votos, y así en los otros departamentos. Esto, perdón, ¿estas elecciones internas de qué año son ya? Bueno, y esta debe haber sido el 64, 65, yo no recuerdo bien los años, yo no tengo, es decir, una cronología, digamos, pero más o menos voy dando. A partir de ahí, es decir, de esta lucha, en donde se presentan tres listas. Una lista es la celeste y blanca que dirige este doctor Cornejo Linares, dueño del ingenio de San Isidro. Otra lista, que se llama Azul, que dirige Horacio Bravo Herrera, que a la vez estaba ligado con un militar de aquí, de Salta. Y luego la lista verde, que presidía el doctor Ragona. ¿Se acuerda el nombre del militar de Salta con la que estaba ligada? No me acuerdo en este momento el nombre, pero seguida por ahí, me acuerdo y digo el nombre. Pero era un militar, creo que era un coronel o algo así, que era el que dirigía esta lista. Cuando se llega al proceso electoral, entonces la lista verde gana casi en todos los distritos, salvo en Tartagal, o sea, el departamento de San Martín, y el departamento de Anto. Porque por ahí había un caudillo muy fuerte, que era Tomás Rian, y además de esto había un señor Abrán, que tenía un almacén y que tenía muy buena relación con los pueblos originarios. Y esto hicieron una cierta diferencia de votos. Es decir, que la lista celeste nos hacía una diferencia mayoritaria de unos 100 votos o 105 votos, por lo cual se discutía. Esto, en la lista verde, se cuestionó por cuánto se pensaba que en el departamento de San Martín, a los pueblos originarios, se les había comprado los votos, o en muchos casos, ahí en esos lugares con los pueblos originarios se usaba, o se tenía la costumbre, de quitarle la libreta y después con la libreta ir a votar. Este tipo de fraude se hacía, y lo hacían desde mucho tiempo atrás, lo hacían los radicales y a veces también, por ahí lo hacían algunos sectores del judicialismo, y se desconocía ese resultado y la lista verde se consideraba ganadora. Así que de esta manera estaba dividido el peronismo en dos grandes corrientes, esta corriente celeste y blanca y esta otra corriente de la lista verde, que era nueva y era bastante renovadora en sus puntos de vista. La otra lista, la azul, fue una minoría total, y era la corriente de ultraderecha, podríamos decir, corporativista, por excelencia, es decir, incluso de algunos admiradores de Hitler y de Mussolini. Esto siguió así en discusiones, hasta que en un momento dado, el triunvirato que tenía el partido justicialista que dirigía las elecciones, decide entregar la dirección a la lista celeste y blanca, y se realiza una reunión en el sindicato de Metalúrgico. En ese sindicato, se hace una asamblea muy grande, una asamblea que por lo menos abrían unas 400 o 500 personas, y en medio de los discursos y demás se arma una bataola, hay unos tiros y todo esto, y se desarma la reunión. Fue un caos total esa reunión, y entonces queda de nuevo en disputa las dos listas. Es decir, ¿en cuánto? Dirección del partido justicialista en salto. Luego de esto, pasa un tiempo, y la lista celeste y blanca se reúne en la Cámara de Diputados, en uno de los bloques, y se autodenomina dirección del partido justicialista. Esto es lo que yo recuerdo hasta ahora. Pero la lista verde no reconoce. Tanto así, que en postulaciones de candidato y en otras cuestiones, la lista verde vota distinto. Es decir, se va al voto en blanco. Esta lucha va a seguir hasta más o menos los años 70, año en que ya la figura del doctor Ragone ya era indiscutible como el líder más importante del partido justicialista. Tanto así que sectores de la lista celeste y blanca comienzan a llenarse y comienzan a arrimarse a la figura del doctor Miguel Ragone. Esto fue más o menos la historia, por eso después Miguel Ragone puede acceder, sin oposición de ninguna lista, hacia la candidatura a gobernador. E incluso, en su política de amplitud, permite y deja de que compañeros de la lista celeste y blanca ocupen cargo legislativo, o otro tipo de cargo cuando él llega al gobierno. Entre ellos, el propio Cornel Colinares, va a ser candidato y va a salir senador nacional. Esto es más o menos la historia, a grandes rasgos, de la lista verde. Pero esta lista verde, en todo este transcurso, tiene una, por parte de la lista opositora, una agitación y propaganda de carácter macartista. Por ejemplo, decían, la lista verde es como la sandía, verde por fuera, roja por dentro, como diciendo, ustedes son comunistas. Y se acusaba permanentemente a la lista de comunistas. En realidad, la lista verde tenía de todo. Tenía gente reformista, tenía alguna gente media de izquierda, decía, había de todo. En la lista verde no era una cosa que tenga una línea, una línea fija, política, que no tenía una variación, digo, era un movimiento, como fue siempre el peronismo. Pero esto también desató algunos odios y alguna gente que rechazaba la figura de Miguel Ragone, pero que no podía hacer absolutamente por el gran apoyo de más que tenía. En el caso de la Confederación General del Trabajo, en la Confederación General del Trabajo había dos tendencias en la sesenta y dos organizaciones. Una tendencia era orientada por el doctor Horacio Bravo Herrera. Esa tendencia tenía su asentamiento en el sindicato de Metalúrgico, lo seguía del sindicato de Panadero, y otro, dos, tres sindicatos y dirigentes que yo en este momento no recuerdo, no los puedo precisar, pero era un núcleo de más o menos seis o siete sindicatos. Y luego la otra fracción era la fracción que dirigía Olivia Río. Este Olivia Río fue durante muchos años secretario general de la CGT en Salta. Olivia Río tenía una historia, digamos, admirable por cuánto había sido un luchador de la resistencia, estuvo preso, fue torturado, y dentro de la CGT siempre tomó posiciones con los grupos sindicales de Buenos Aires que tenían una posición, digamos, a nuestra manera de ver, de avanzada. Por ejemplo, él estuvo apoyando a Andrés Framini. Después apoyó a la CGT de los argentinos, apoyó políticamente al movimiento revolucionario peronista. Toda esta fue la actitud de Olivia Río en todo ese periodo. Pero cuando se produce la elección ya para gobernador de Miguel Ragones, por una tradición que había en el movimiento peronista impuesta por Perón en aquellos tiempos, un porcentaje de candidatos tenían que pertenecer al movimiento obrero. Entonces, por esta cuestión, es decir, cuando va de candidato Ragones, va a Olivia Río en representación de las 62 organizaciones ocupando el cargo de vicegobernador. Y luego, la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores también ingresan compañeros que pertenecen a las corrientes políticas y compañeros que pertenecen a las 61 organizaciones. O sea, compañeros que estaban sindicalizados y que eran trabajadores, es decir, dirigentes sindicales. Esta es la forma en que se establecía el tema. Bueno, hasta aquí el esbozo de la lista verde y del justicialismo. Ahora, en este transcurso, en este transcurso suceden muchas cosas en Salta. Muchas cosas. Por ejemplo, por el año 59 o 60 se produce aquí una huelga de canillita. Una huelga importante donde los canillitas se niegan, la huelga de ellos consistía en negarse a vender el diario El Tribuno. Y se negaban porque el diario El Tribuno no cumplía con el convenio nacional de canillita. O sea, que el precio del diario tenía que ser 50%. Y el 50% para el canillita. En el caso del tribuno le recargaba un porcentaje más. Creo que le vendía 60 centavos o 65 centavos el precio del diario. Entonces, el sindicato lo que reclamaba era de que ese dinero que durante varios años se le quitó al canillita se le devolviera al sindicato. Y esto amenazaba con un juicio. Asesor, el secretario general del sindicato era un compañero de nombre Napoleón Pérez. Ese era el que dirigía el sindicato y el que empujaba el juicio. Ahora, el asesor de este sindicato, un asesorado noren, era Enrique Outes, un escribano. Él, el que asesoraba el sindicato. Al poco tiempo, el sindicato es intervenido. Al tiempo que el sindicato es intervenido, a Enrique Outes se lo llama para que haga una escritura en uno de los locales del Bajo de Salta y ahí se le hace una emboscada y se lo asesina. Enrique Outes. Al, 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 este interventor que viene Barrio Nuevo de Tucumán, él le concede a Barrio Nuevo y firma un acta junto con otros dirigentes canillistas de que el diario El Tribuno no le debía nada. Es decir, que por el contrario, el diario El Tribuno iba a beneficiar a los canillistas con un pequeño recargo en el diario y que eso iba a ser depositario el diario El Tribuno en la persona de Roberto Romero para las necesidades del sindicato. Al parecer, al parecer no sabemos cómo era esto, ese Barrio Nuevo por este trabajo que hizo digamos de conciliación iba a cobrar algún dinero de Roberto Romero. Él venía todos los meses a salto. En una de las veces que viene al segundo o tercer mes es decir, viene gente conocida de Romero conocida de él para llevarlo a entrevistarse con Romero y esa noche en que lo llevan en el auto al otro día aparece muerto en el barrio Nuevo. Es decir, que con esta huelga de canillita hay un costo de dos muertos Enrique Opte y después Barrio Nuevo. El uno que defendía al sindicato canillita y el otro al parecer según algunos rubores por el cobro de su trabajo y que se le negaba el pago de esto y para no pagar habría muerto. Este es lo que ocurre con el sindicato canillita. En el caso de Barrio Nuevo nunca se descubrió quienes fueron los asesinos. Cuando se hace esta huelga de canillita uno de los colaboradores que tuvo el sindicato fue Luciano Héctor Jai que era periodista él mismo despreparaba el mate cocido el pan a los chicos que salían de noche a pintar letrero y a pegar una picha que eran unos tres días o cuatro días o una semana que se movieron estos chicos. Los canillitas están compuestos de mujeres de algunos inválidos y de muchos chicos chicos que van desde ocho años nueve años hasta diecisiete dieciocho y hasta grandes pero habían en ese tiempo muchos niños trabajando. Los niños todo esto se juntaban en la casa de Damián Delgado de noche para salir a hacer este trabajo de agitación y propaganda para pegar a ficha y demás y fueron reprimidos y quien los reprimió a estos chicos a estos canillitas fue el señor Joaquín Guil que en ese momento estaba en contralor político y se detuvieron algunos chicos y se golpearon chicos de esta manera. Esto fue lo que pasó con esa huelga de canillitas. Bueno, este es un hecho que marca digamos una una tendencia que marca una actitud que marca la forma de comportamiento de una empresa periodística de salto. Bueno, con respecto a este grupo de policía que se dedicaba a reprimir y que estaba ligado a Roberto Romero en este caso de la huelga de canillitas y según informaciones que nos llegaban en otros aspectos me tocó tener una experiencia de allanamiento y el primer allanamiento que tuvo fue el año 1959 aquí en Salta fue el comisario a redes con una orden judicial con esa orden judicial revisaron mi casa se llevaron algunos libros algunas declaraciones de la lista verde y otras cosas y una y mi obra no me detuvieron porque no había orden de detención luego al tiempo tuve un nuevo atropello sin orden de allanamiento de Joaquín Gui con su gente yo logré escaparme por el fondo de la casa que era un barrio digamos de algunos terrenos baldíos y casas en conducción después una segunda vez también apareció de noche más o menos 3 o 4 de la mañana Joaquín Guil con su tropa y se metieron en casa yo logré levantarme rápidamente y como no tenía por donde escaparme me escondí entre unos escombros del vecino mi esposa alegó de que yo no estaba y que hacía mucho tiempo no estaba en la casa ahí yo escuché y esto ya lo declaré en otra oportunidad de que Joaquín Guil con esa voz flautada que tenía le decía al otro estos tipos hay que matar así con mucha firmeza lo decía esos tipos a los que había que matar era el que habla Juan Carlos Salomón Mattioli y otros compañeros eso era a los que había que matarlos porque éramos un grupo de compañeros activistas de la lucha peronista en general y de la lista verde en particular esto era que éramos que hacíamos reuniones hablábamos en público criticábamos a Romero a Cormejo y a otros dirigentes bueno después yo tuve otro allanamiento también me toca estar en casa esta vez de día eso la doy la tarde a ese allanamiento fue un comisario que pertenecía al robo y hurto que era Sayen cuando entra Sayen yo le pido estábamos viviendo unos momentos de legalidad le pido la orden de allanamiento me dice que no la tenía pero que lo mismo me iba a llevar yo me resistí le dije a mí me va a sacar muerto de la casa pero yo no voy a salir si me trae el orden de allanamiento yo salgo Jaime disculpe que le interrumpa disculpe que le interrumpa un segundito para no perder en este allanamiento usted pide la orden de allanamiento en el anterior usted la llegó a pedir no tampoco nadie la pidió en su casa no tuve tiempo de pedirla no me presenté y en el primer allanamiento usted pidió la orden si fue con la voz perdón fue con orden la red fue con la orden de allanamiento se acuerda quien firmó la orden de las redes no bien este primer allanamiento es en el cincuenta y cinco dijo más o menos no yo calculo que habrá sido yo no me acuerdo las fechas pero calculo que tiene que haber sido por el cincuenta y nueve por ahí el segundo el segundo habrá sido el sesenta y el tercero puede haber sido el mismo año sesenta también y después tengo un cuarto que puede haber sido el próximo año que me acuerdo que fue me parece un primero de mayo o algo así bien gracias que cuando llega Sayén y entra a la casa me sorprende a mí pues yo estaba en la casa almorzando entonces como yo insisto en esto él dice bueno yo ahora traigo la orden de allanamiento y salió Sayén y yo me quedé en casa custodiado por como seis o siete policías entonces a los policías le pido permiso para ir al baño entro al baño y yo en el baño le había hecho una puerta atrás entonces entré al baño cerré la puerta abrí la puerta de atrás salí salté una tapia y fui a parar al vecino y del vecino fui a parar a otro vecino saltando la tapia y en el otro vecino que no vivían ahí sino que tenían cerrada la casa yo me escondí en medio de unos yullarales unos yullarales de ataco de bejusco de hojas de zapallo y todo esto y me arrastré al lugar más más tupido de eso cuando volvió Sayén yo no estaba los policías se me dio cuenta que ya me había escapado entonces le agarró a mi mujer que le quería sacar toda costa que diga donde estaba yo ella no sabía tampoco lo que había pasado conmigo y en un momento dado Sayén lo junta a los chicos míos a los cuatro remonta a la metrallola y le dice me he avisado te mato a los hijos esto le dijo a mi mujer mi mujer era un auto de audacia atrás había un hacha agarró el hacha la apuntó y le dijo tira entonces el tipo no supo qué hacer y se da vuelta no señor es una broma dice es una broma pese a la conducta de estos policías este espíritu criminal que tenían cada vez que iban a llenar es decir como para no tenerles miedo y como no tratar de escapar bueno esta es una imagen de lo que era en ese momento esta policía política y también esta policía común digamos porque el caso de Sallén él estaba en robo y hurto de ahí va por una cuestión política a mi casa puedo informar un poco salteado otros hechos por ejemplo ya cuando avanza el tiempo y cuando pasa ya en época ya en los últimos tiempos de Miguel o por ahí mi primo hermano Luciano Jaime es periodista policial él trabaja en la policía y visita la policía y hace las notas policiales entonces él todos los días visita la central policía visita la comisaría y todo él encuentra que estaba preso Eduardo Fronda lo ve en la central de policía nos cuenta a nosotros mira Fronda está en la policía a los pocos días Fronda aparece muerto por la adyacencia de San Lorenzo cuando va él como periodista a ver el cadáver según me contó él estaba Joaquín Gil y estaban los otros de este cuerpo de policía y él le pregunta ¿cómo? ¿ustedes no saben quién es esto? no, no sabemos vamos a investigar ¿cómo no? si este estaba en la central de policía hace unos días yo lo vi ahí esto bueno los policietos no lo aceptaron el caso de que Luciano Jaime al poco tiempo aparece dinamitado a los pocos días en la zona de la silleta y dicen ustedes que Luciano Jaime había estado apoyando el sindicato de Canillita Luciano Jaime era el que hacía de locutor en los actos de Ragones casi en todos los actos él era el animador de los actos con el micrófono entonces este Luciano Jaime van y lo explotan no se supo en ese momento y hasta ahora no se sabe a ciencia cierta quienes fueron los asesinos pero se sospecha que el principal es Joaquín Guil y la tropa que él manejaba hay otros hechos perdón Jaime le hago una pregunta usted ya mencionó varias veces la tropa que manejaba Guil recién cuando dijo que Jaime fue al lugar donde estaba Fraonde que estaba Guil con su gente ¿usted se acuerda de los apellidos de esa gente? algunos apellidos Murua Trobato bueno Sayen que estaba en otra represión pero que a veces lo acompañaba y hay otros nombres que han salido en todos los diarios se conoce y que la mayoría de los compañeros que han sufrido represión se acuerdan los nombres así que no es difícil saber los nombres de estos compañeros ¿no? bueno ¿puedo hacer un descansito? ¿tres minutitos? sí, cómo no bueno hacemos un cuarto intermedio de cinco minutos gracias Pueden tomar asiento Por Secretaría se va a dar lectura del certificado médico que ha emitido el paramédico que tenemos de asistencia respecto del testigo Jaime El testigo presenta un cuadro de hipertensión arterial con presión de 170 a 90 Presenta un cuadro de hipertensión arterial fue medicado y recomienda una hora de espera para que le haga efecto la medicación y el doctor diagnosticó que puede llegar a subirle nuevamente por el cuadro de estrés que presenta la declaración En razón de lo informado por el médico vamos a suspender la declaración testimonial del señor Jaime y no habiendo otros testigos presentes para el día de la fecha se levanta la audiencia hasta el día de mañana a horas 9 y 30 Les ruego puntual asistencia por favor a las partes que weed